¡Bravo! 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 Gracias. 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 ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vuelve a vos! ¡Vuelve a vos! ¡Vuelve a vos! ¡Vuelve a mi...! ¡Vale, juez! ¡Vale! ¡Actenido ya! ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ay, vamos! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Están cerca, cerca! ¡Se van, Oliver, se van! ¡Olive y lado, volive! Dale, ¡ слишком! ¡Dale! Ahí está, ¡ Division! ¡Sailó! ¡Vamos, cos Western! ¡Sailó a côté! ¡Sapo! 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 Ahora a whena. Le da un tiro... Está rápido... ¡S guide! Ya que hay una conchita... Oli, oli, oli. No, 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 no. Ya, ya... Ya vuelta, Oli, ya vuelta, Oli. Olí. Olí! Olí, 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 olí. En medio... Comerá, comérate! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey! ¡Ey, eh! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya trinchi! ¡Ya trinchi! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Vale! 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 ¡Zapo! ¡Toda, toda! ¡Daro, largo! ¡Garad, Stones! ¡Garad! ¡Garad! ¡G hemos sagtén ustedes lo demás! ¡Garad! ¡Garad! ¡Garad, temperature! Estábamos. Estábamos, estábamos. Se sigan atrás. Pueblo, pírame. La Segunda de Tavo, Exucia. Estábamos. Arriba. Pará, pará. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Vamos conáfico! ¡Gracias! ¡Brati! ¡Brati! ¡Vamos junto! ¡Vamos junto! ¡Fuera! 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 ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Nico, Nico! ¡Dale, salgan perotudo! ¡Dale! ¡Mirá Agarrando! ¡L Mexico! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que no la corra, por favor! ¡Mati, dale, que no la corra! 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 ¡Fuera, chavo! 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 ¡Está muy lejos puesto! ¡Mate inmate! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Vérgica, dale, dale! ¡De ojo, como todos! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Dale, Vérgica, eh, dale! ¡Soy corto también, eh! ¡Soy corto, también! ¡Sí! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Soy corto, también estoy! ¡Otra, otra! ¡Dies! ¡Soy corto! ¡Atenco, atento! ¡Otra, otra! ¡Arra, cuatro! ¡Se le va a tener otra esta audición! ¡Fero ahí! ¡Vamos! ¡Brega! ¡Renir, te he venido! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fue, fuera! ¡Fue, fuera, fuera! ¡Fue, fuera, Fue, fuera! ¡Fue, fuera! Gracias. 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 ¡Ambra, polis! ¡Dios, tío! ¡Ah! ¡Manda atrás! ¡Baludo, si nos patió! ¡Patió cuando lo agarran! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Estamos bien, dale, dale! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Vamos! Vení, Trinchy. ¡Oliver! ¡La una, vení, Trinchy! ¡Ah, le voy a descensarlo, al descensarlo! ¡Me viene Trinch ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voliver, fuera! ¡Acá, acá! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toca! 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 ¡Ahí! ¡Toca! ¡Ahí! ¡Toca! ¡Ahí! ¡Toma, yo acuerdo! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Al movimiento, señor! ¡Gracias! ¡Volta, no! ¡Vamos, chicos! ¡Fuerzate, por favor! ¿Y si, no? ¡Grafa la última! ¡Grafa la última! ¿Te dicho? ¿Vení? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Puedo hacer dinero! ¡Puedo hacer dinero! Mano, mano, no vayas, no vayas, no vayas. Tiene pa' arriba. Sí, sí, Frank, sí, Frank, sí, sí, sí. Ahí te iba Frank, dos metros, dos metros. Tira, tira, tira. Tengo mano, mano, acá va a dar la salida. Tengo mano, mano. Trinche. Una, Trinche, vení. ¡Jome, jome! ¡JOME, JOME! ¡JOME! ¡Vamos, arqueros! ¡Esperador por favor! Dejen un espacio para que reciban de frente. ¡Suscríbete al canal! Me gusta, me gusta. Sí, sí. Me gusta, dale. ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Alciéndote, a él! ¡A él! ¡El boludo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A los boludos! ¡Ey! ¡Saco, saco, saco! ¡Bien! 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 ¡No te des 15! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! No lo quizás, si patea una pilota, no lo quizás, pero no diga que lo quizás tú. Gracias. 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 Esto hayaminas, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Lico, llico. Hny, no hay개mas. H虜, hys. Qu司, quin team ¡Vamos a jugar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! 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 Nada, nada, nada. Cerca, cerca, cerca ahí. Todos, todos. Muchísimo, alguien, muchísimo. ¿Largo, Fonick? Sí, sí. Igual ojo, a un solo a uno. A un solo a uno. Cambiade, cambiade. ¡Ganame a algo! ¡Ganame a algo! ¡Y el chile agarra! ¡Bien, Oliver! Cerca, cerca. ¡Bien, Oliver! ¡Bien, Oliver! ¡Bien, Oliver! ¡Bien, Neto, Neto! ¡Perfecto, Bucina! ¡Perfecto! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Ahí, Oliver! ¡Oiga! ¡Digo! 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 Cerca. ¿Qué pasa, Toledo? ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Juego para el piso! ¡Bien! ¡Va a ti la próxima de cambio! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chino! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Pelota, pelota! ¡Dale, table, table! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien bags! 'llu, in cima!! Propio? ¡Hunter! ¡No hay cambio juez! ¡No hay cambio juez! Mati hay cambio, Mati hay cambio Corre Oli, corre, dale, dale La distancia Francisco, pedile bien Gracias señor Buen abanero Tremendo Oli, partidazo Harto tempo, juegue Chino Tiela Dame, dame Perdón ¡Vamos! ¡Vamos!